Hola, mi nombre es Reme Pérez García, soy responsable de la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia y vicepresidenta de la UNE. Me ha tocado coordinar esta mesa sobre la plataforma de monografías en acceso abierto, que es uno de los proyectos en los que estamos embarcados desde la UNE. Es un proyecto estratégico para nosotros y muy relevante a la hora de visibilizar las monografías que desde las editoriales UNE estamos poniendo en comunicación de la ciencia, estamos poniendo en la ruta diamante y con todas las funcionalidades de transparencia, visibilidad, etcétera, como un servicio a la comunidad académica y también por extensión a la sociedad. Por tanto, este es un proyecto nuclear y lo hemos traído también a esta mesa de la cual lo más relevante que querría destacar es la participación y la aceptación de este tipo de formato. Las mesas colaborativas se demuestra que son muy interesantes para que salgan aquellas cuestiones y dudas que se nos dan en el día a día y podamos tener esta experiencia de compartir. También es interesante tal como han recibido el proyecto porque hemos empezado evidentemente explicando el proyecto, explicando la naturaleza, la filosofía, lo que nos ha llevado a embarcarnos en este proyecto y también cómo está construido técnicamente o a nivel de arquitectura. Hemos intentado trasladar esta presentación del proyecto. Entonces, a partir de ahí han ido surgiendo algunas de las dudas que los distintos participantes en esta mesa han ido trasladando. Poner de manifiesto la importancia de la calidad y cómo queremos evidenciar en este proyecto que se traslade la calidad del producto, la calidad de las monografías que estamos trasladando. También ha habido algunas cuestiones técnicas respecto a la visibilidad, la recolección, la estructura de metadatos, toda una serie de cuestiones técnicas que no hemos podido profundizar pero que irán aflorando en la medida que avance de fase del proyecto. Otra de las cuestiones que ha salido es los derechos de autor. Desde las editoriales somos muy conscientes de la relación con los autores, de la protección de sus derechos y en este escenario de la ciencia abierta cómo se van a reflejar, cómo se van a proteger y cómo se van a normalizar, en qué acuerdos, documentos, etcétera y cómo vamos a disponer de esa cesión para poder poner en acceso abierto y en circulación estos contenidos. Y en esencia han sido las cuestiones nucleares que han ido saliendo y que iremos trabajando en la medida que avance este proyecto y que también tendremos en cuenta para preparar la próxima mesa en la que ya adelantaremos las pantallas y digamos para verlo ya el proyecto más en su parte visual de este proyecto que lo haremos en la asamblea de la UNE. Entonces tenemos que trabajar ciertas cuestiones que han aflorado ahora para poder hacer una presentación más adecuada a lo que los socios esperan y también indicaciones que les daremos también a través de esta participación en la asamblea para que el proyecto pueda estar mejor nutrido, mejor alimentado y sea pues algo un proyecto de éxito para todos para que nos pueda representar en este en esta posición de los socios de la UNE en la ciencia abierta y en la visibilidad de la monografía como una tipología de comunicación y de respuesta a la comunicación científica y a la sociedad en general. Hola, mi nombre es Juan Pérez, soy editor en la Universidad de Valencia, en publicaciones de la Universidad de Valencia y he coordinado la Mesa Colaborativa 2 sobre los procesos de edición y los nuevos formatos del libro. Ha sido una mesa muy interesante porque hemos llegado a algunas conclusiones como la necesidad de contar con profesionales formados y muy especializados y como ese es uno de los principales desafíos para el futuro unido a el apoyo institucional de nuestras respectivas universidades tanto para contar con recursos técnicos y humanos pensando en el envejecimiento y la renovación de las plantillas de los distintos servicios de publicación y editoriales y pensando en la cada vez mayor automatización de los diferentes procesos y etapas. Quizá nuestra principal fortaleza es la alianza que tenemos con ANECA y FECIT a través de la UNE para continuar siendo los considerados como los garantes de las publicaciones académicas y científicas. Soy Alicia Castillo, soy la directora de ediciones Complutense, la editorial de la Universidad Complutense de Madrid y he estado facilitando el taller de gobernanza en las revistas científicas. Bueno, hemos trabajado un grupo de compañeros y compañeras de distintos centros de España, tanto universidades como institutos de investigación y con distintas posiciones dentro de nuestras editoriales, desde más servicios administrativos de producción hasta pues direcciones académicas como puede ser mi caso. Los temas más interesantes que hemos estado viendo y que más preocupan en este momento, retos que tenemos por delante, uno es todo el tema de la propiedad de las revistas, nos preocupa mucho la fuga de revistas editoriales privadas de pago y que se pierdan en nuestras propias universidades, cómo conseguir mantener esa propiedad, se han valorado temas como los contratos. Otro tema muy importante que nos parece ser nuestros consejos editoriales como facilitadores, como que dan apoyo tanto interno como externo a los proyectos editoriales de nuestras revistas y que están más allá de los propios comités científicos de las revistas. Otros temas que también hemos visto y nos interesan mucho son los repositorios y la importancia de mantener los artículos científicos en nuestra revista y finalmente hemos estado viendo todos los temas de evaluación y de seguimiento. O sea, hacer un informe anual de nuestra revista y de su estado puede ayudarla mucho a buscar mejoras en su mantenimiento y en su forma de funcionamiento. Así que nada, esperamos que sean de interés. Para nosotros ha sido muy satisfactorio. Pues yo soy Araceli López Serena, soy la directora de la editorial Universidad de Sevilla y coordinaba la mesa número 7 en la que íbamos a hablar sobre evaluación de la calidad y el sello de calidad. Como hemos coincidido en el espacio con la mesa número 4 que coordinaba Maribel Cabrera, que es la directora, como todo el mundo sabe, de la editorial de la Universidad de Granada. Pues al final hemos unido fuerzas y hemos estado hablando sobre el impacto, otras formas de evaluación de los libros o del impacto de los libros y también de la evaluación de la calidad. La verdad que ha sido una sesión muy productiva, por lo menos yo así lo veo, en la que han salido a colación tantos problemas prácticos que tenemos a la hora de presentar las colecciones a los sellos de calidad, como el trasfondo filosófico y de profundidad que hay detrás de todo este ejercicio de evaluación. Y quizás Maribel pueda entrar ahora más en que hemos estado hablando también de herramientas alternativas de evaluación del impacto. Bien, bueno, como dice Araceli, ha sido una mañana muy provechosa y creo que ha sido un acierto unir a las dos mesas porque eran complementarias en calidad. Entonces hemos establecido un guión muy interesante porque, por un lado, había que aterrizar y, bueno, pues analizar criterio por criterio. Teníamos editores más noveles y, bueno, pues también aprender de la experiencia de los que sí habíamos estado presentándonos al sello de calidad y teníamos sellos en colecciones. Pero, por otra parte, era fundamental también dialogar con los editores, ya que después de los años transcurridos, desde que el sello se creó, el sello de colecciones y, bueno, más recientemente el de monografía, pensar, pues el pensar, el ver también cómo ha afectado esos sellos y tener un juicio crítico desde el punto de vista del editor sobre esos criterios y analizar. Por si se pueden mejorar, efectivamente, para mejorar y para ver también, bueno, pues cómo ponerlos al día porque, además, teníamos la suerte de tener en la mesa, pues a Ángel Delgado, también experto bibliometra y a la luz de los cambios que se han introducido este último año en la normativa de sexenios, de acreditaciones, con toda esa reflexión que también ha habido a nivel nacional. Y yo creo que, al final, hemos podido hablar de todo. Nos ha cundido mucho la mañana. La comisión ha sido estupenda, ¿no, Araceli? La verdad que sí. Las personas que han estado con nosotros han sido muy proactivas y muy contentos. Soy Rosa de Bustos, responsable de prensa y comunicación de la UNE. He coordinado la mesa de estrategias de comunicación y promoción editorial. En la mesa, tras poner en común las experiencias de las editoriales que han participado en la misma, pues hemos concluido con tres ideas fundamentales y tres ideas básicas. La primera es que las editoriales universitarias necesitan del apoyo institucional para poder desarrollar unas campañas de comunicación que contribuyan a difundir como debe difundirse la tarea que desempeñan las editoriales universitarias de transferencia del conocimiento. Es decir, ese apoyo institucional es fundamental para que ellos puedan desarrollar una buena estrategia de comunicación. Hemos visto también la necesidad de mejorar en la planificación anual de esas campañas de comunicación. Es decir, la necesidad de dedicar un poco de tiempo a hacer una planificación anual de las actividades de comunicación, lo que les va a permitir saber qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, con qué medios y con qué objetivos y a qué público se van a llegar. Y tercero y por último, la necesidad de aprovechar mucho más los contenidos que tienen las propias editoriales universitarias, que son los libros que publican efectivamente, para moverlos en los medios y formatos que en estos momentos facilita el mundo de la comunicación digital. Es decir, moverlo en redes sociales y también en formatos novedosos como puede ser, por ejemplo, el podcast. Hola, soy Pedro Rújula y soy director de prensas de la Universidad de Zaragoza y también secretario de la UNE. La mesa que me ha tocado coordinar es la mesa de distribución. En ella se ha puesto de manifiesto la diversidad de perfiles editoriales, la variedad de productos y, por lo tanto, distintas estrategias de colocación de esos productos en el mercado. Una de las cuestiones más difíciles de nuestras editoriales es, sobre todo, llamar la atención de las librerías respecto de la particularidad y de la dimensión comercial de alguno de esos libros y, por lo tanto, que puedan estar presentes en sus escaparates. La otra de las cuestiones que nos ha ocupado bastante tiempo es la dificultad de llegar a un mercado tan interesante y potencialmente con tantas posibilidades como es el mercado americano. Todo eso se ha ido combinando con las experiencias particulares de las distintas editoriales y las soluciones de gestión que se van implementando a medida que ese tipo de cuestiones empiezan a ponerse sobre la mesa y se les empieza a dar solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!